Si tú me pides que elija entre mi mujer y tú me quedo con mi mujer Tú podrás estar muy buena, muy linda y muy bien parada Pero solo amantes podemos ser Yo soy un hombre casado, estoy muy enamorado y no me pienso separar Por una simple aventura que solo fue una locura de tragos y nada más Tú eras consciente de que yo era casado y también te dije que estaba enamorado Ahora por qué vienes a amenazarme diciendo que yo te había ilusionado Dicen que estás decidida a atormentarme la vida y a calentarme el hogar Pero lo que tú no sabes es que mi mujer ya sabe y no hay nada que ocultar Tú te crees con derecho solamente por despecho por un rato de pasión Yo no te hice nada malo, al contrario fue muy bueno o vas a decir que no Tú eras consciente de que yo era casado y también te dije que estaba enamorado Ahora por qué vienes a amenazarme diciendo que yo te había ilusionado Tú eras consciente de que yo era casado y también te dije que estaba enamorado Ahora por qué vienes a amenazarme diciendo que yo te había ilusionado Música